La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en el centro del debate nacional. Están buscando a toda costa frenar la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Ocho ministros no quieren el cambio en México. Se resisten a dejar sus supersueldos de 700 mil pesos que ningún otro funcionario público gana mensualmente. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le da cátedra al ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carranca, por pedir una negociación de la reforma judicial. La presidenta Claudia dijo que no caerá en su juego y no va a negociar con ningún ministro, juez o magistrado. El pueblo de México merece respeto y, como tal, hay que cumplirle al pueblo mexicano. Ante este tenor, a través de la conferencia de prensa, la presidenta envía un mensaje muy claro y contundente a este grupo de jueces que quieren chantajearla con el avance de la nueva reforma al Poder Judicial. Ocho ministros no podrán contra millones de mexicanos que votaron a favor de un cambio, a favor de un nuevo Poder Judicial. El pueblo de México está tomando mucho poder con la Cuarta Transformación, donde se busca el bienestar del propio pueblo. Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez de Sin Embargo. La Corte, como mencionaba en el video, mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. ¿Ya tendrá una ruta trazada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial? Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo, el inciso 1 del artículo 61 de la ley de amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica. Primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo. Pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? ¿Al legislativo? ¿Al constituyente? ¿Quién es el constituyente en México? Las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte? O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? Renuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015. Porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada, el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las dos terceras partes. La Cámara de Senadores gana dos terceras partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución. Se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con ocho ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos ocho ministros y ministras de la Corte, ocho. y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los ocho ministros que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente que está también representando al pueblo de México. Deciden. Si votan todos a favor del proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba. Pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los ocho. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional que ya es parte de la Constitución no es la presidenta de la República. Son los ocho ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación, y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en El Universal, en Milenio, en El Excélsior, en... ¿quién me falta? Proceso, El Heraldo, este... cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque hacía un periódico que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No, no lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen... El siguiente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar... No, 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 es el artículo de Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socaba la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos donde esto ocurre a nivel estatal y local pero nunca a nivel federal o en todos los estados. Ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta que quiere el pueblo de México. Por ahí. Esa es la última parte. bueno, él cambia la constitución, quita todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces por los hombres, y elige a once. Él en alianza con el PAN y con el PRI y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes. cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el FOBAPROA, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, más adelante, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces, se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta para entonces. Muchas gracias. La segunda pregunta sería sobre el INE. La semana pasada usted mencionaba que pedía que analizaran bien lo del presupuesto como previsto, el que había en la primera, el borrador, digamos, del presupuesto de los 13 mil millones, pero justo el jueves publicaron, bueno, después de una sesión del Consejo General volvieron a repetir esta cifra, los 13 mil millones de pesos, incluido un monto por más de mil millones de pesos para financiar un bono por carga de trabajo para su personal, mandos operativos y consejeros electorales. ¿Estaría de acuerdo con este presupuesto que van a enviar a la Cámara de Diputados? ¿Lo respaldaría? No, no estoy de acuerdo. De hecho, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, pues vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran siete mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos. Muchas gracias. Y por último, presidenta, permítame insistir un poco más. El día de hoy se publica una encuesta donde se le da los resultados son usted un respaldo, a usted un respaldo del 70 por ciento que coincide también en otras encuestas que han estado saliendo, el alto respaldo que tienen al inicio de su gobierno, después del primer mes. Y también una de las preguntas en esta encuesta fue que el 49 por ciento respaldan los cambios a la Constitución, que ya están esos de aclararse, en torno al Poder Judicial. Y sólo el 26 por ciento es quien no está de acuerdo o quien tiene alguna diferencia al respecto. Yo insistirle y preguntarle en este contexto y visto que principalmente las voces que han estado planteando cosas como se han atrevido y aquí también lo ha mencionado sobre la posible destitución lo han dejado ver contra usted a pesar de los 36 millones que la respaldan en la votación. La más alta de hecho en la historia de nuestro país todo esto se ha deslizado principalmente por medios tradicionales principalmente que respaldan a estas voces del conservadurismo de la reacción a los cambios profundos y también hace un momento también lo comentaba al margen de la negociación hoy salen diversos medios impresos donde le dejan el margen de la negociación casualmente también hay voces que a veces apoyan la reforma a veces este zigzagueo que se menciona mucho o que se llegó a mencionar mucho con el expresidente López Obrador que le respondería a los que dicen tiene margen de negociación la presidenta se le está ofreciendo esta oportunidad en concreto que le respondería presidenta perdón por la insistencia pero si me gustaría su respuesta no se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es constitución ya es parte de la constitución la reforma al poder judicial véanlo al revés ¿qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente o se critican el poder unipersonal estos personajes si los han leído se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente entonces ¿cómo? porque no se entiende el pueblo de México tomó una decisión la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo lo dijo Lincoln el 39 constitucional es claro sobre la soberanía el 135 es claro de cómo se cambia la constitución pero además vean las encuestas ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra Diego Valadez ya es constitución ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces de las y los jueces ministros y magistrados salga bien y participe muchísima gente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo es que es increíble es que no se han dado cuenta que México ya cambió durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la cuarta transformación que estamos viviendo un tiempo de transformación en México que el pueblo de México apoya mayoritariamente dije va a continuar la cuarta transformación y es tiempo de mujeres fueron las dos cosas que dije durante toda la campaña y que a la fecha sigo estableciendo pero por alguna razón quizá porque afecta sus intereses hay un grupo que dice no es que esto no es democracia como no va a ser democracia elegir a jueces ministros y magistrados no es democracia eso pero el dedazo si es democracia o sea el dedazo garantiza la autonomía del poder judicial pero la elección del pueblo al poder judicial no garantiza la independencia no sé si se fijan la contradicción de sus argumentos son argumentos que no tienen sustento México se está transformando para bien claro en la época de los noventas cuando gobernaba cedillo pues había un fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora pero eso no quiere decir que estuviera a favor o cuando la corte dijo que no se revisara el fobaproa eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ellos sencillamente la corte recibe instrucciones del presidente de la república bueno hasta los de la corte lo saben más ellos pero ahora resulta que se va a quitar la independencia por eso en mi toma de posesión y lo dije antes si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo pues hubiéramos hecho una reforma como la de cedillo que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos no no estamos en eso no estamos en el viejo dedazo eso ya es parte del pasado ahora la democracia no es de las élites es del pueblo que es la esencia de la democracia no fíjense la profundidad quien va a elegir el pueblo de México que tienen que cumplir quienes van a participar porque también es eso no es que van a llegar jueces ministros magistrados que este va a haber una crisis del poder judicial porque no tienen experiencia no saben bueno se pide ocho de promedio en la carrera nueve de promedio en la materia para magistrados magistradas ministras ministros se pide experiencia hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas ¿cuándo se había visto eso? si México cambió sí sí cambió y eso es lo que quiere el pueblo de México ¿por qué tenemos el reconocimiento? porque no hemos traicionado porque eso fue lo que yo me comprometí no mentir no robar y no traicionar nunca al pueblo de México y mientras no traicionemos al pueblo el pueblo nos va a apoyar mientras estemos cerca del pueblo el pueblo nos va a apoyar porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno como era en el pasado entonces la reforma al poder judicial es parte de este proceso de transformación hay algunos comentócratas que se burlan porque digo esto va a ser ejemplo para el mundo y estoy segura que así va a ser preguntarle primeramente la corte aplazó una resolución de amparos de bimbo y bebiendo y se devolvió a un tribunal colegiado el caso de Sabritas contra la regulación de la publicidad en productos con etiquetado de advertencia respecto a lo que contienen la pregunta sería esta obstaculización de esta implementación de las políticas públicas en materia de los que protegen derechos humanos y particularmente a las niñas y los niños ¿qué postura tiene usted presidenta respecto a esta respuesta o este actuar de la corte? No conozco en particular las razones pero lo cierto es que el etiquetado es algo fundamental incluso hasta los más neoliberales hablan de la importancia de la información para el consumidor y en este caso pues es información que establece la Secretaría de Salud de el contenido de los alimentos entonces una etiqueta lo que le dice a quien la compra a quien compre ese producto es te vas a comer un alimento que tiene grasas saturadas te vas a comer un alimento que tiene mucha sal te vas a comer un alimento que tiene mucha azúcar entonces pues es información necesaria para poder saber si uno consume el alimento o no o cada cuántos días lo consume entonces en particular en los casos de salud porque este es un tema de salud de las y los mexicanos ahora cuando cerremos la conferencia vamos a pasar la cápsula de vida saludable que justamente habla del problema de la obesidad que se ha incrementado en la población mexicana particularmente niños y niñas y tiene que ver con el tipo de alimentación y esto no es que sencillamente es una situación que provoca daños a la salud no solamente en el momento que puede hacerlo sino en el mediano plazo en el crecimiento de los niños y las niñas entonces la corte los juzgados pues si en algo tienen que cuidar es en los temas ambientales en los temas de la salud a pesar de la fuerza de una empresa entonces ellos están los magistrados las ministras los ministros pues para proteger la salud también en términos jurídicos en términos legales entonces pues voy a revisar en particular este caso pero yo estoy de acuerdo en las etiquetas y viene ahora las reformas para lo de los vapeadores las drogas sintéticas todo eso es parte de las propuestas que hizo entonces el presidente López Obrador y con nosotros les vamos a dar continuidad y vamos a esperar al Congreso de la Unión bien presidenta le agradezco la respuesta la segunda pregunta sería en torno al G20 que usted ya ha anunciado en esta conferencia que va a asistir sobre su agenda si ya tiene contemplada algunas contempladas algunas reuniones bilaterales actividades en concreto propuestas que vaya a llevar a este a este encuentro internacional si nos pudiera platicar un poco más detalladamente si gusten le pido a Juan Ramón de la Fuenta que venga un día también son reuniones en donde acompaña también Banco de México y Secretaría de Hacienda normalmente por la característica del G20 vamos a ya tenemos un plan se va a tocar es en Brasil y uno de los temas centrales que se va a tocar es la pobreza entonces tenemos la posibilidad de participar en varias mesas entonces si quieren invitamos a Juan Ramón y platicamos un día sobre lo que vamos a ir a presentar al G20 Buenos días Presidenta Daniela Díaz de la agencia Sputnik preguntarle en la víspera de la elección presidencial que se realizará mañana en Estados Unidos pues bueno quisiera saber su opinión respecto por un lado tenemos pues a Donald Trump que es el candidato republicano que realmente ha sido muy vocal respecto a sus planes que tiene hacia con México el endurecimiento que se podría esperar en materia migratoria económica y por el otro está pues la demócrata Kamala Harris que aunque dista mucho su discurso del republicano pues sabemos que durante este gobierno de Biden pues hubo un récord en las deportaciones de migrantes que ha sido muy crítica también del T-MEC de hecho cuando ella fue senadora pues votó en contra de este tratado y pues bueno preguntarle independientemente de los resultados que podría esperar su gobierno se prevé que se endurezcan pues las políticas migratorias económicas de Estados Unidos hacia México y pues también preguntarle cuál sería la hoja de ruta de su gobierno pues con la próxima presidenta o presidente de Estados Unidos gracias gracias bueno primero lo hemos mencionado nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos a quien el pueblo de Estados Unidos elija vamos a trabajar conjuntamente una vez que vamos a ver qué pasa mañana quién obtiene la mayoría si es que mañana hay un resultado posteriormente y nosotros vamos a a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos no nos vamos a manifestar no a decidir sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral así debe ser así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México entonces va a ser de esa manera una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos estaremos ya en contacto con esta con el próximo presidente o presidenta estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos es decir el TEMEC no solamente beneficia a México sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos esa fue esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca como Estados Unidos su economía depende mucho de la economía de México y como el tratado comercial beneficia a Canadá beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México como lo dije desde la toma de posesión el tratado nos complementa no hay competencia entre las naciones entre nuestros países sino al contrario nos complementa y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación desde los temas de migración el tema del fentanilo que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias diría yo pero también otros temas que son importantes como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano entonces va a haber buena relación además de tomar de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos en el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva en ese momento estableceremos la relación y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación gracias gracias buenos días presidenta primero preguntarle porque se está cumpliendo un mes exactamente de su gobierno preguntarle la forma de calificación que va a tener con con los secretarios con el primer gabinete ampliado toda vez que pues como profesora frente a aula como científica como investigadora hay toda una planeación una supervisión y también reglas de operación por cumplir entonces cómo va a ser esa calificación de 0 a 10 por metas este cómo 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 lo tiene diseñado somos un equipo de trabajo nos reunimos periódicamente para ver los distintos temas en algunos casos nos reunimos por gabinetes y si no por los proyectos prioritarios y todos trabajan muy bien y entre todos nos ayudamos somos un muy buen equipo y y así va a seguir siendo estoy seguro muy bien en el ámbito internacional en el programa de Voces del Periodista le hemos dado seguimiento al tema de Valencia a través de nuestro representante en España el maestro Guillermo Rocafort y ya mencionaba la lentitud de los gobiernos para dar atención inmediata en ese momento que se requería hoy la prensa internacional y nacional trae sus primeras planas y las redes también los compañeros han destacado la tragedia de una manera brutal incluso la visita de los reyes de España a una de las provincias fueron recibidos con lodo con insultos por su retraso en la atención a las víctimas ¿qué mensaje le manda en primer lugar al pueblo de México y cuál es la opinión que tiene de esta gestión gubernamental? Bueno al pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí el secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo no creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos hay diferencias en algunos temas pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo es momento de solidarizarnos por otro lado pienso que México ha avanzado mucho en la atención a catástrofes de este tipo es muy importante el desarrollo del plan DN3 que se fortaleció que viene de tiempo y se fortaleció con el presidente López Obrador del plan Marina del plan Guardia Nacional ahora son muy importantes es importante que sepa la población que es el único caso en donde el ejército las regiones las zonas no requieren una orden superior para intervenir ellos están preparados para que en una situación de emergencia puedan apoyar de inmediato a la población y se preparan durante tiempo para poderlo hacer y al mismo tiempo por más que se haya dicho que el Fonden y todo esto hay un presupuesto establecido claramente en el presupuesto de egresos de la federación para apoyar en estos casos así fue en Otis con el presidente López Obrador que no solo fue el Otis sino en otros huracanes que se vivieron el de Oaxaca fue el Ágata fueron 15 fenómenos y a nosotros en el caso del huracán John que se destinaron o se están destinando cerca de 7 mil millones de pesos porque estaba apartado el presupuesto para estos momentos entonces hay que agradecer a las fuerzas armadas a la Secretaría de Bienestar que está preparada para situaciones de este tipo y en estos momentos lo único que hay que hacer es brindar nuestra solidaridad solo para agregar que nosotros en la revista digital impresa llevamos su fuerte presencia y labor en el caso de Acapulco porque lo traía después de la luna de miel en la toma de protesta y la primer visita ya como jefa de gobierno entonces ahí lo destacamos y para terminar un tema que tiene que ver con la justicia histórica a una mujer el 7 de noviembre próximo se cumplen 124 años de que nació la escritora y bailarina Nelly Campovello Nelly Campovello que fue una gran artista en términos sí de escritora pero también como directora de la Escuela Nacional de Danza esta maestra al final de sus vidas vivió una vida muy trágica porque fue secuestrada por sus sirvientes y por un abogado que fue coludido en ese momento y muchos años después a través de una larga lucha que dieron los periodistas de cultura fueron localizados los restos de la escritora Nelly Campovello en el pueblo de Progreso gran progreso histórico Progreso Obregón en Hidalgo a 20 minutos de Pachuca y se rescataron los restos se hicieron homenajes se escribió la obra completa se reeditó yo me invitaron a escribir el prólogo y sólo para recordar con una vergüenza nacional que en el año 2002 el juez 55 de lo penal Rafael Santana Solano determinó la absolución de los secuestradores Enrique Fuentes León por falta de pruebas y también de Claudio Niño Fuentes entonces fueron los magistrados Mauricio Domínguez Cruz y Javier Raúl Ayala Casillas quienes ratificaron la sentencia de primera instancia mientras a don Javier Andrade Martínez votó en contra esto quiere decir que fueron sentenciados a 27 años de prisión y dos años después cambiaron a todo el grupo de magistrados y fueron absueltos entonces hoy por memoria de la maestra Nelly Campovello estamos haciendo esta denuncia que esperamos que no sea de tiempo para que sean identificados estos jueces que actúan de una manera muy corrupta porque liberaron a estos delincuentes Enrique Fuentes León que fue abogado del cártel del Golfo incluso ya ha fallecido Cristina Belbon la esposa de Enrique Fuentes León también ya falleció pero Claudio Niño Fuentes esposa de Claudio Niño Fuentes este sigue vivo entonces hay ahí un tema incluso de cinismo porque se le ha entrevistado y dice pues como yo ya fui sentenciado dos veces no puedo ser juzgado sobre la misma sobre el mismo acto entonces el tema era la exposición en este momento en homenaje a la maestra y pedirle a las autoridades del Fondo de Cultura y también de la Secretaría de Educación Pública que tomen muy en cuenta la labor de la maestra Campovello para ver si puede estar en el paseo de las escritoras en Los Pinos y también que se redite su obra a través del Fondo de Cultura Económica es el comentario gracias que bueno que haces la denuncia y recuperamos a Nelly Campovello adelante acá el micrófono para que se escuche muchas gracias y mucho gusto vengo la primera vez desde que tomo protesta como presidenta y bueno escuchando lo que dice el compañero con respecto a lo que pasó en Valencia doctora presidenta en México y particularmente hablo de la región donde vengo soy Susana Carreño de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta Canal 44 y la red periodística de Puerto Vallarta el Atlas de Riesgo es un documento que normalmente no respetan los municipios no respetan los estados y voy a hablar específicamente de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que venimos aquí a hacer una serie de exposiciones de deslaves de derrumbes que había donde no deben de estar construyendo y la forma en que lo están haciendo la maestra María Luisa Albores en ese entonces secretaria del medio ambiente acudió y fue con todo su equipo de trabajos en APRE todos SOFEMA todos estuvieron ahí presentaron un dictamen y bueno a partir de ese momento la Semarnat hizo presencia en Puerto Vallarta en Bahía de Banderas todos los colectivos tuvimos reuniones medios de comunicación con la secretaria se avanzó mucho especialmente en salvar el río de los Orcones que es uno de los ríos vivos que tenemos ahí en Puerto Vallarta y que pues es muy importante para el medio ambiente en esta región y por un lado quisiéramos que se diera un área de protección hidrológica y biológica a la cuenta de los ríos de los Orcones de Puerto Vallarta y que pertenece también al municipio de Cabo Corrientes eso el resolutivo salió a favor porque querían con una empresa hacer una hidroeléctrica el pueblo se unió y se salvó ese río pero necesitamos que se haga una declaratoria así como ese trabajo muchos otros hizo la Semarnat se hicieron la clausura de varios desarrollos algunos modificaron el proyecto lo adecuaron cumplieron la ley solicitaron las mías perfecto pero otros no la gran mayoría siguen construyendo y yo había comentado que por ejemplo proyectos de dos torres llevan 30 30 pisos cuando eran de 13 es una es un cinismo es una impunidad es el tráfico de influencias que se ha dado administraciones municipales pasadas y bueno también hay que decirlo en su momento la Semarnat le comento que todavía existen mías del 2005 excepción de mías hay varios edificios del 2005 del 2004 sí que corresponde al periodo de Vicente Fox él por ahí tiene un desarrollo también y bueno todos esas fechas esa región Puerto Vallarta Bahía de Banderas donde está San Pancho San Francisco se vieron impactados ya escuché el otro día en la conferencia matutina que dijo usted que ya la Semarnat va a centralizar las manifestaciones de impacto ambiental eso es magnífico pero ¿qué va a pasar con todos aquellos desarrollos que no les importa la ley siguen construyendo incluso sin permisos de habitabilidad están vendiendo eso es los que construyen pero también hay otra modalidad presidenta de desarrollos que se anuncian en las redes no existen y están fraudeando a las personas el tema inmobiliario es muy delicado en Puerto Vallarta en Bahía de Banderas también pero en Puerto Vallarta yo tengo aquí toda la lista de desarrollos se los traigo porque llevo varios años con este asunto por la defensa del medio ambiente compañeros como Javier Armenta estudiantes de la universidad fueron detenidos por defender un parque el parque Huentitán en donde pretenden también hacer una construcción también en Bahía de Banderas los compañeros Eric Saracho varios también varios compañeros de ahí de Bahía de Banderas que han luchado por prevenir porque no construyan en terrenos nacionales fueron también agredidos amenazados en el caso de Puerto Vallarta hay un desarrollo que se ha aprovechado de más de seis mil metros cuadrados de patrimonio nacional y así pues me podría llevar yo mucho tiempo en esto pero sé que usted tiene la sensibilidad que tiene que ver con el medio ambiente que tiene que ver con lo que pasa del cambio climático y todo esto y por eso acudimos a usted de nueva cuenta como en su momento lo hicimos con el presidente avanzamos logramos como lo del río Los Orcones y algunas otras cosas pero queremos reunirnos de nueva cuenta ahora con la nueva titular Alicia Encinas Alicia Bárcenas perdón Alicia Bárcenas con ella nos queremos reunir todos los colectivos tanto de Jalisco como de Nayarit y hacerle una presentación de todo lo que pasa de todo lo que hemos ido documentando aprovecho decirle que es tanto el trabajo colectivo que el 20 del pasado mes de octubre se organizó un primer torneo de pesca de basura salimos 37 lanchas 37 embarcaciones y sacamos más de dos toneladas de basura del mar de todo tipo plástico chanclas botes de plástico latas de cervezas bolsas de basura animales envueltos en bolsas bueno una una variedad y aprovechando también que está el secretario de educación y que ahora van a sacar la comida chatarra de las escuelas ya nos estamos organizando con algunas instituciones como la escuela secundaria técnica 15 conocida en puerto vallarta como la pesquera porque estamos por cero residuos y queremos contagiar a todos en puerto vallarta en bahía en todo donde se pueda para que ahora que sale la comida chatarra paralelamente salga la basura que los niños y los jóvenes aprendan a separar que hagamos algo por el medio ambiente porque sentimos que se está deteriorando mucho también el tema de los animales la violencia en Jalisco últimamente han salido notas de agresión a los animales a las yeguas a todo tipo incluso agresiones a los cocodrilos nosotros invadimos su hábitat y ha habido también este tipo de violencia contra los animales nosotros en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara llevamos una agenda ambiental desde hace muchos años y es lo que lo que estamos haciendo es la primera vez que encontramos eco respuestas y queremos seguir en este tipo de relación y que nos digan qué hacemos estamos dispuestos todos a trabajar presidenta sí claro que sí le voy a comentar a Alicia es una mujer que pues lleva toda su vida dedicada a la justicia ambiental y a la defensa de los recursos naturales es muy sensible y seguro puede darle continuidad a este trabajo que inició María Luisa Alvores y también vamos a revisar el tema de los desarrollos inmobiliarios aunque son la mayoría de ellos del ámbito estatal o incluso municipal sí es importante que ahí está el Estado de Derecho a veces se habla en otros ámbitos del Estado de Derecho y no en esto que significa sencillamente cumplir con las reglas aquí cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México la fiscal hizo un trabajo muy importante para desenmascarar una red que se le llamó el cártel inmobiliario vinculado con autoridades de la Alcaldía Benito Juárez del Partido Acción Nacional y ella pues hizo una defensa muy grande de este proceso y al mismo tiempo pues la revisión administrativa que le corresponde al Ejecutivo entonces vamos a ver cómo nos coordinamos con los estados los municipios para evitar que siga violándose el uso de suelo y al mismo tiempo estas declaratorias de las que hablas y el apoyo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Sí y que cada municipio cada estado y particularmente los municipios cumplan con el atras de riesgo protección civil es prevención está bien que reaccionan pero es prevenir y necesitamos que para que ustedes como gobierno federal doten de recursos a los municipios y a los estados primero cumplan la ley primero cumplan el atras de riesgo porque luego se vienen los huracanes no tienen construyen donde quieran se vienen las catástrofes y entonces sí gobierno federal rescátame cuando desde un principio deben de respetar la ley y empezando por ese documento que es tan importante esa herramienta para la prevención Presidenta otro asunto que tiene que ver con la región aquí también traje con el presidente expresidente Andrés Manuel López Obrador el caso del poblado de Mismaloya gracias a un joven que trabajaba en ese entonces en gobernación se me escapó el nombre de apellido Kim no lo recuerdo en este momento pero él gracias a su trabajo pudo rescatar una acta de defunción con esa acta de defunción se paró el desalojo de los habitantes de Mismaloya se avanzó ya está el presidente instruyó a que fueran a medir a que fueran a ver de qué manera se rescataba la población pero obviamente que hay intereses muy oscuros porque uno de los magistrados del tribunal 13 agrario él forzosamente quiere llevar a cabo una diligencia que ya no es primero porque ya se murió la señora y se exhibió el acta de defunción porque ahora nos damos cuenta que había funcionarios inmersos nos damos cuenta de que ya se habían repartido la comunidad y que ya habían planeado saquear y desalojar a todos los habitantes esto lo tiene en este momento la secretaría de gobernación se lo dejó Nisa María ahora la nueva titular le comentamos a Rosa Isela que le dé seguimiento y bueno pues seguimos gracias por tu presencia muchas gracias gracias aquí presidenta buen día soy Tere Mora Guillén corresponsal de grupo intermedia al que pertenece en el canal 44 de Ciudad Juárez Chihuahua el 66 de Mexicali y el 33 de Tijuana Baja California presidenta mi primer pregunta Ciudad Juárez en la frontera en la frontera de Chihuahua y Texas sufre una crisis hidráulica derivada de los compromisos de abastecimiento de líquido contemplado en acuerdos internacionales hay proyectos hay proyectos y acciones concretas con el gobierno de estado de Chihuahua no nos hemos visto con la gobernadora recientemente ni con el presidente municipal pero previo a entrar tuvimos reuniones con casi todos los gobernadores y gobernadoras y vamos a apoyar a todos los estados de la república en particular en Juárez además del tema del agua me comprometí que lo está trabajando Zoe con la secretaría de las mujeres a desarrollar centros de educación inicial o de cuidados de la primera infancia para las mujeres de la maquila el sistema de cuidados va a empezar en Ciudad Juárez porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez y además me lo pidieron las mujeres que trabajan en la maquila cuando estuve ahí entonces Zoe está trabajando y ya muy pronto lo vamos a presentar junto con el DIF y la secretaría de las mujeres Presidenta por otra parte tras la temporada de lluvias el sistema Kutzamala sólo recuperó un 30% llegando al día de hoy a 64% de su capacidad Pedro Moctezuma Barragán subsecretario del agua en el Estado de México ha advertido sobre que la crisis hídrica no ha terminado se trabaja en una serie de estrategias para reducir la dependencia del sistema Kutzamala y asegurar el abastecimiento de agua a través de fuentes propias y sostenibles esta crisis hidráulica puede ser ahora una oportunidad para impulsar proyectos de abastecimiento más sostenibles y garantizar el acceso al agua para la población al aprovechar el momento en el que inicia un nuevo gobierno federal y en la Ciudad de México es difícil que se deje de recibir agua del Kutzamala cuando fui jefa de gobierno hicimos un proyecto con el Estado de México entonces que está funcionando muy bien de hecho tengo interés en ir a visitarlo porque es parte de los proyectos que vamos a desarrollar para hacer más eficiente el uso del agua la presa del bosque es la última presa que está en Michoacán que después lleva agua a Valle de Bravo y de ahí a toda la zona metropolitana del Valle de México en la presa del bosque hay agricultores que toman agua de la presa para la siembra de aguacate y de guayaba principalmente durante muchos años estuvo tomando agua sin tener permiso por parte de nuevos agricultores que se desarrollaron en esa zona entonces desde la Ciudad de México y el Estado de México el entonces gobernador del Mazo tomamos la decisión de que parte de los recursos de la Ciudad y del Estado de México se invirtieran en Michoacán por primera vez se invierten en otro Estado de la República ¿para qué? para hacer más eficiente el riego y en vez de cortar el abastecimiento de agua para riego que no tenía los permisos que la Conagua le otorgara los permisos y que se regara de manera más eficiente el programa terminó y entiendo que está funcionando bien me lo informó el actual bueno entonces el director de Conagua y el actual director de Conagua y es un ejemplo de cómo pueden desarrollarse acciones para disminuir el agua que se utiliza para riego y esa agua utilizarla para consumo humano ese es parte del proyecto del Plan Nacional Hídrico que estamos desarrollando y que a final de mes vamos a tener un acuerdo nacional entre industriales distritos de riego el gobierno federal para avanzar mucho más en este proceso inclusive muchos están entregando parte de sus concesiones que hoy no utilizan para que se puedan utilizar para el abastecimiento de agua para consumo humano esto lo vamos a hacer hacia finales de noviembre pero desde el principio estamos trabajando en todo ello en particular en el caso de la zona metropolitana del Valle de México tenemos una reunión en donde participa el gobernador de Hidalgo la instalamos desde antes de que entráramos al gobierno el gobernador de Hidalgo la gobernadora del Estado de México Clara Brugada jefa de gobierno y su servidora con nuestros equipos y estamos trabajando un programa integral para Hidalgo para el Estado de México y para la Ciudad de México que tenga formas más sustentables de utilización del agua y también el saneamiento de algunas zonas que históricamente han estado muy contaminadas como por ejemplo el Valle del Mezquital o también Tula que es uno de los municipios más contaminados del país y que hoy estamos trabajando de manera integral para hacer un rescate ecológico de toda esa zona Presidenta muchas gracias y por último quisiera preguntarle de qué manera la Presidenta Claudia Sheinbaum va a elegir a los diplomáticos en el extranjero a los diplomáticos mexicanos pues es con criterios primero del servicio de carrera de relaciones exteriores y otra parte también propondremos personalidades que puedan ser representantes del gobierno de México en otros países ambas acá Buenos días Presidenta Salvador Corona del Universal Doctora viendo el panorama que usted comenta que está el pueblo de México por encima de pues de su derecho vaya de la reforma al poder judicial si invalidan parcialmente la reforma al poder judicial usted va a acatar esta resolución que propone el proyecto del ministro vamos a esperarnos no comamos ansias vamos a esperar a ver qué decide la corte y a partir de ahí ya daremos nuestra posición mencionaba que tiene un plan cuál sería esta línea que ya correría o vaya para vamos a esperar a que decida la corte y a partir de ahí conocerán ya nuestra posición su opinión sobre lo que proponía el ministro que la ley de supremacía constitucional no podría aplicarse a la reforma al poder judicial dado que fue publicada después de la reforma el ministro sabe también que en el caso de reformas constitucionales es la única forma en que puede haber retroactividad también el ministro lo sabe entonces ya tienen un esquema ya tienen un panorama de que la elección de jueces va por cierto que la supremacía constitucional está en la propia constitución ya lo leímos aquí el jueves el jueves o sea ahora resulta que es novedad la supremacía constitucional pues si está en la propia constitución que es la ley suprema pero ya vamos a esperarnos a ver vamos a darles el beneficio a los ministros y a las ministras a ver cómo votan este este martes o el día que vayan a votar mañana es un día importante tanto para la decisión de la corte porque también es la elección en Estados Unidos pero es un hecho que la elección de jueces se realizará el primero de junio del 2025 vamos a esperar a la decisión de la corte porque no hablamos el miércoles de esto me vuelves a hacer la pregunta ahí me vuelves a hacer la pregunta el miércoles a ver vamos a ver qué decide la corte pero nada más que le insiste un poquito ustedes tienen el beneficio o sea están en duda todavía de que pueda detenerse o frenarse el pueblo de México va a votar por jueces por las y los jueces magistrados y ministros el siguiente año pero vamos a esperar a ver qué decide la corte pero si es el siguiente año vamos doctora y nada más en una segunda pregunta el día de hoy se manifiestan integrantes de la familia LeBarón saber si a cinco años de esta masacre que sucedió en Sonora habría pues ya esclarecimiento de los hechos ya se cerró el expediente incluso si hay podría haber algún acercamiento con estos con la familia pues hay treinta y seis detenidos por parte de la Fiscalía General de la República de este lamentable suceso y si la Secretaría de Gobernación tiene la orientación de que en caso de que así lo requieran estarán siempre las puertas abiertas entiendo que la Fiscalía los va a recibir también creo que el día de mañana gracias no me lo han pedido hasta ahora entonces tiene la la Secretaría de Gobernación tiene la orientación y también la Fiscalía es un caso que está en manos de la Fiscalía General de la República ya han detenido a treinta y seis personas y mañana tienen reunión con ellos además vamos a esperar a ver qué pide la familia Buenos días Presidenta Fernando Mejía de Grupo 7 Noticias me gustaría insistir un poquito en el contexto de la próxima cumbre del G20 en Brasil cuáles son los objetivos específicos que busca alcanzar esta reunión internacional además de qué manera planea utilizar esta plataforma para fortalecer la economía mexicana y pues abordar los desafíos globales y adjuntando este tema me gustaría también preguntarle sobre tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos si tiene planeado una visita cordial directamente o planea enviar una una comitiva esas serían mis primeras preguntas bueno vamos a esperar también el a ver si esta semana hablamos sobre el G20 mañana vamos a hablar del programa nacional de salud el plan nacional de salud el miércoles el plan nacional de energía particularmente de electricidad y programamos para que ustedes conozcan las características y todo el pueblo de México del G20 quienes participan que se ha visto en estas reuniones y que es lo que está planteado para el próximo G20 en Brasil le pedimos a Juan Ramón de la Fuente que pueda venir para que les informe muchas gracias una pregunta más existe una crítica pública sobre los posibles perfiles partidistas dentro del comité de evaluación lo cual ha generado dudas sobre su imparcialidad cómo responde a quienes cuestionan esta objetividad del comité y cuáles son las acciones que tomaría para garantizar un proceso justo y transparente con respecto a eso pues que no tienen razón hay tres personas que han participado en el poder judicial un presidente de la corte y dos presidentas de poderes judiciales estatales y después dos abogados una joven y un abogado más adulto vamos a decirlo así que tienen distintas experiencias también sobre el poder judicial y qué perfiles deben seguir entonces es una muy buena comisión y además va a ser público todo el proceso va a ser muy transparente Ok, ya nada más para finalizar Presidenta con temas de seguridad se ha reportado recientemente un incidente de elementos de la Guardia Nacional que estuvieron involucrados en un accidente bajo los efectos del alcohol mi pregunta sería qué acciones o medidas se implementará para que evitar estos casos se repitan y garantizar que la seguridad de los elementos de seguridad también No sé a qué caso te refieras Existió en la semana pasada existió un caso de un choque de elementos de la Guardia Nacional Sí, el día de ayer emitió un comunicado la Guardia Nacional y el día que vengan a seguridad les pedimos que informen con todo detalle pero cualquier caso en que haya una irregularidad de cualquier servidor público y particularmente las Fuerzas Armadas pues tiene que sancionarse administrativa y si es el caso y lo amerita incluso penalmente Bueno, vamos a cerrar con Vamos a cerrar ya Va Come frutas y verduras Muchas gracias a todos y a todas nos vemos mañana Gracias 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 por ver el video.